Antes teníamos esto, pero para poder enseñaros mejor todas las curiosidades sobre el Reino Animal y todo lo que sabemos sobre animales, hemos decidido cambiarlo por esto. Y... esto. Y 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 esto. Mucho mejor, no? Toma, toma, toma. ¿Qué haces? Pues estoy intentando que se apareen entre ellos Madre mía, punto número uno, me parece que ese no es el modo de apareamiento Punto número dos, necesitas unas clases de biología Punto número tres, ¿desde cuándo se pueden mezclar dos especies? Vamos a ver, tú sabes por ejemplo que los tigres y los leones se pueden aparear Y tienen una especie de tigre-león híbrido Anda, pero si al final vas a servir para algo Hombre, claro, soy una caja de sorpresas A ver, caja de sorpresas, ¿qué más sabes? ¿Te puedes poner un poco ahí? Un poco más, porfa Más, venga, ahí estás bien A ver, pero ¿de qué vas? ¿Qué pasa? ¿Te he demostrado que no sabes nada de los animales? A ver, pero que lo que estoy haciendo es intentar demostrar lo que quiero explicar Los tigres machos tienen territorios muchos más amplios que las hembras Entonces llegan a superponerse y ahí es cuando hay temita Sin embargo, los tigres o las tigresas del mismo género nunca superponen sus territorios Porque como los superpongan, se lía parda Anda, ven, que me das pena Bueno, te voy a contar otra cosita Ahí, quita Los tigres a los humanos no nos ven como presa Solo nos atacan en el momento que ellos se ven como acorralados O también cuando no tienen nada para comer Hubo una vez una tigresa que les mató a 430 personas para alimentar a sus crías Todo por el amor a sus hijos ¿Tú sabías que los tigres solo matan o por asfixia o cortando las arterias a sus presas de tal forma que mueran desangradas? Bueno, socorro ¿Y sabías que su saliva tiene un antiséptico y se lamen para desinfectarse las heridas? ¿Y que ven de colores igual que los humanos? ¿Y que las tigresas solo tienen 4 o 5 días fértiles al año? ¿Y que a los tigres no se les pone dura y tienen huesos en el pene? Ya estás otra vez con lo mismo Pero si eres tú la que has hablado de la fertilidad y esas cosas Bueno, basta, está claro que sabemos mucho de tigres ¿Y la Katie sabrá de tigres? Oye, si no que vea bestiario Digo yo que nos verá Hola, Katie Si, ¿no? Y si nos estás viendo, Katie o quien sea Suscribíos al canal y comentad ¿Sabéis cosas sobre tigres? Hombre, todo lo que se os ocurra nos lo podéis escribir También estamos en el Twitter, no se os olvide Y en Facebook, que les den a me gusta, un clic No os cuesta nada Nos vemos la semana que viene Ya sabéis, martes y jueves a las 12 Aquí hay una cita en Canal Bestiario ¡Chao! 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 ¡Number one! ¡Ah, mira! ¡Qué choc! ¡Mira, anda! ¿Con Katie? ¿Está la viendo? ¡Empiezo yo! ¡Adiós!